Centros de Control de Enfermedades advierten que las hospitalizaciones y las muertes aumentarán en las próximas semanas, lo mismo que los contagios récords de las variantes de COVID. Solo el condado de Miami-Dade, en Florida, aumentaron 600% en dos semanas. Cuando los hospitales se han reducido, hay menos oportunidad de proporcionar todas estas recursos a un solo paciente. Este resurgimiento de los contagios forzó a los maestros de las escuelas públicas de Chicago a cambiar a clases en línea. Mientras en esta farmacia en Denver, las pruebas rápidas de COVID se agotan el mismo día que llegan. El gobierno federal está lanzando una página web para que todos en el país pidamos pruebas gratuitas que serán enviadas a nuestras casas. Pero no está funcionando aún y podría tardar hasta el final de enero para ser realidad. Vea usted de cerca la variante Omicron. Los médicos están de acuerdo en que los aumentos de contagio son directamente culpa de este virus. Por eso después de semanas de su detección, finalmente la gente está cooperando y usando más y más las máscaras de anticontagio. Ahora responde a usted, ¿qué máscaras funcionan mejor? ¿Cuáles ofrecen mejor protección? Los expertos médicos están de acuerdo. Las máscaras de tela proporcionan una cantidad mínima de protección filtrando el virus en 30 y 40 por ciento. Aún así, estas máscaras son mejor que no usar nada. Por eso las mascarillas quirúrgicas desechables protegen mejor. La mejor protección es tanto la N95S como la KN95S. Por eso es que las máscaras 95 son las únicas que se usan en las unidades de cuidados intensivos. Y por eso son esenciales para los trabajadores de primera línea en los hospitales. Estas máscaras 95, por cierto, ya están en todas partes. Una cosa más, estamos esperando que los CDC confirmen la vacuna de refuerzo para jóvenes de entre 12 a 15 años. Esas vacunas se podrán aplicar a los jóvenes que ya tengan cinco meses, ya no seis, cinco, de haber recibido las primeras vacunas. En Washington, Armando Guzmán, Noticiero Estrella TV.